Voy a hacer dulce de membrillo o mermelada. Los lavé bien lavados los membrillos, los estoy picando, se dejan con todo el cáscara. Le quitamos la semilla, mire, nomás le cortamos a los lados, picamos. Este estaba podrido, lo voy a apretar. Este sirve. Y solo lo vamos a poner a hervir. Se deshace así bien, deshecho y queda mermelada. Lo voy a poner a hervir con azúcar morena y canela. Es todo lo que lleva. Lo vamos a poner a hervir por dos horas. Bueno, vamos a seguir picando los demás. Este lo voy a hacer con sal. Está bien rico. Tengo muchos membrillos, miren. Aquí está más bolsa. Tengo una bolsa, aquí hay otra bolsa. Ahí está una cubeta. Y aquí tengo más, miren. Por eso voy a hacer dulce o mermelada de membrillo. Miren cómo está este, ya se pudrió. Le voy a cortar eso. Está bien grande, miren. Esto los corté en mi jardín. Sí, vamos a lavarlo. Vamos a ir y seguimos picándolos. Y lo vamos a poner a la a juego lento con poca agua, canela y azúcar morena o piloncillo, lo que le gusten poner, ok. Aproximadamente lo voy a dejar por dos horas. Si todo se deshace bien, deshecho y queda bien seco, come mermelada. Por eso voy a, van a ser como unos seis membrillos. Le voy a poner una taza de agua nada más. A dos tazas de azúcar y dos palitos de canela. Miren todo esto, es lo que me salió feo. Así sale, pero es porque se golpean. O cuando ya empieza a llover también se empieza a hacer así. Tenemos un membrillo afuera y da bien muchos membrillos. Aquí piqué como ocho membrillos. Entonces ahorita los voy a poner a cocer con poca agua, canela y azúcar. Y ahí lo vamos a dejar a fuego lento por dos horas. Bien, tenía un piloncillo, le voy a poner uno. Si tienen, le ponen dos de estos nada más y ya. Y dos tazos de canela. Y aquí está el membrillo. Entonces vamos a agregar una taza de agua. A ese le sale agua, así que no le agreguen mucha agua, ok. Yo le voy a agregar una taza. Esta mermelada es para que la usen en su pan con su desayuno. Queda muy rica, dulcita. O dulce nada más de membrillo, ok. Bueno, vamos a poner, le voy a poner como nada más es uno. Y quiero que quede dulcita, le voy a poner azúcar morena, ok. Y una taza de azúcar morena le voy a poner. Bueno, vamos a agregar la taza de agua. Miren, agregamos la taza de agua. Entonces vamos a agregar el membrillo. Aquí. También tengo este que miren, lo voy a comer con sal. Está bien rico también si lo comen con tajín. Pero yo solo lo voy a comer con sal. Está un poquito así el membrillo. Por eso es que le ponemos el azúcar. Porque también pues va a ser un dulce de membrillo. O mermelada. Como guste, ok. Yo piqué como, a ver es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nueve membrillos pequeños fueron los que piqué aquí. Entonces vamos a agregarle la taza de azúcar morena, ok. Ya le agregamos la taza de azúcar. Vamos a llevarlo a la estufa. Ahí. Le prendemos a fuego lento. Y ahí la vamos a dejar. Ya tengo un sope de ayer. Y ahí la vamos a dejar por dos horas. De dos horas a hora y media, ok. Pero me vean ustedes que va quedando el dulce. Pero exacto, bien. Cuando terminemos. Pero se lleva como dos horas. Porque se tiene que quedar bien. Hace quesito. Para usarlo de mermelada. Y ponérselo al pan. O comerlo como dulce. Bueno, ahí lo dejamos a fuego lento por dos horas. Tapamos. Tapamos y dejamos. Ahí. Por. De hora y media a dos horas, ok. Bueno. Ahí dejamos nuestro. Les digo, solo lleva azúcar. Y canela. Esto es lo que lleva él. Él es de membrillo. El dulce de membrillo. Puedo una hora. No lo he venido acá si se me quemaba. Porque salí lo dejé. Y ya fue volvente. Pero miren. Se deshace. Es lo que tengo que hacer. Lo moverle. Para que todo el dulce se le pegue. Y agarra un colorcito café. Ahorita lo voy a mover. Para que todo se deshaga. Y se haga la pulpa del membrillo. O la mermelada. Miren. Y así lo están meneando. Ya que se le acabó el agua. Aquí como que no se lo estoy aplastando. Para que se haga la mermelada. Ok. Hasta que se seque. Y se convierta en la mermelada. Tiene que quedar bien sequecito. Miren. Este es el colorcito que agarra. Está un poco ácido. Le vamos a poner otra media taza de azúcar. Es que la cuestión es de probarlo. Porque a veces están un poco muy ácidos. A veces no están bien los membrillos. No sé que se deba. El clima no sé. Pero están un poco ácidos. Así que. Si a ustedes no les gusta muy ácidos. Ponga de más azúcar. Pero. Para mi gusto. Así ya está. Con el piloncillo que le puse. Y la taza de azúcar. Y vamos a. Está bien rico. Lo pueden hacer como dulce o mermelada. Les digo. Para ponerle al pan tostado. Rico el pan tostado con este. Y es bien fácil de hacer. Ya tengo aquí un traste. Ya que se enfría. Aquí lo voy a echar. Y le voy a meter al refrigerador. Ya frío. Vamos a quitarle la canela. Esta ya no. Ya no suelta nada de sabor. Entonces esta ya no la necesita. Para seguir moviéndolo o batiendo. Hoy sí no limpié mi estufa. Miren. Está sucia. Tengo que limpiarla ahorita. Ya que acabo de cocinar. La voy a poner a limpiar. Esta estufa. ¿Por qué? Ay no. Todos los días. Tiene que andar limpiando uno. La estufa. Pues no. Bueno. Vamos a seguir moviendo. Le voy a quitar el otro pedazo de canela. Se va a llevarme hora y media nada más. ¿Qué? Que les digo dependiendo el. La consistencia del membrillo. Así es. Nada más lo que. Duran como por 20 minutos moviéndolo. Es porque si no lo mueven. Cuando ya no tiene agua. Y después se deshaga bien todo parejito. Lo tienes que estar moviéndolo como unos 20 minutos. Para que se deshaga bien y se quede la mermelada. ¿Ok? Porque si no están aquí el pendiente se quema. Y espero les guste mi receta de mermelada de membrillo. Miren. Este lo vamos a usar para el panecito. O pueden hacer trastecitos pequeños para hacer el dulce de membrillo. Ya que se enfría. Se hace más duro. Y ya es para el dulce. ¿Ok? Entonces esta receta duró hora y media en el juego. Espero les guste mi mermelada de membrillo. ¿Ok? Bye bye. Saludos. Buenas tardes. Buenas noches. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Bye bye. Seguimos moviéndose. Bye bye.